¡Arriba, ya vamos! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Venga, ya vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! Saludos, a toda esa gente alineadora de esta noche, a los organizadores, muchísimas gracias, let's go. Vivir en tu familia, tu siempre se sienten aquí, a cantar ya se compí, con la iglesia puriungí, con la iglesia puriungí, con la iglesia puriungí, alcanza tu se sienten aquí, a la planta si te estoy, muchísimas señores. Mato, Guadalajara, aquí hay Guadalajara, fuyo riza, fuyo riza, de mi cintuco y cuna, eso, hey, hey, hay cachima, hay cachima, y que viva el pano, nos escucha más fuerte, y que viva el pano. ¿Onde están las mujeres solteras, un grito? ¿Onde están los cachudos ahí arriba de esa mano? ¡Hey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Venga chica, fuyo riza! ¡Eso, qué bonito! ¡Vaya la familia calapucha! ¡Eso! ¡A la familia drepa! ¡Venga chica, fuyo riza! ¡Venga chica, fuyo riza! ¡Venga chica, fuyo riza! ¡Venga chica, fuyo riza! ¡Eso! ¡Una bulla, paro! ¡Arriba esas botellas, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Venga kichi, tomás tata! ¡Muy saludos para la familia tapu y para la familia tequila! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Bailando, bailando señores! ¡Venga chica, fuyo riza! ¡Fuyo riza! ¡Fuyo riza! ¡Fuyo riza! ¡Fuyo riza! ¡Fuyo riza! ¡Fuyo riza! ¡Con esa carrera, amigos! ¡A lo que sea! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Alzamos esas botellitas, señores! ¡Que se vea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuyo riza! ¡Horga, arriba! ¡No pago aquí! ¡Ya quiero ir a esa bá найдí! ¡Ya quiero ir a esa bá shady! ¡Caruga, sí! ¡No pago aquí! ¡Taruga, sí! ¡No pago aquí! ¡Ya quiero ir a esa báirts! ¡Ya quiero ir a esa báiale! ¡Sí! ¡Eso! ¡Zapateando, señores! ¡De bonito! ¡Arriba! 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 ¡Que suene, señores! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡A nada de abajo por el día! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Felizamos, amigos, los turistas de esta noche! ¡De bonito! ¡Sean bienvenidos! ¡A nada de abajo por el día! ¡A nada de abajo por el día! ¡A nada de abajo por el día! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!